Las hermanas difuntas Lida y Alin vivían solas hace unos meses, lejos de casa de sus papás, venían a la ciudad por una oferta de trabajo para las dos, aún solteras no tenían fijo casarse o hacer familia, la oferta consistía en que manejarían una cafetería, ambas estudiaron administración de empresas y su sueño era montar su negocio. No puedo creerlo, finalmente nuestro sueño se hará realidad, comentó feliz Alin, mientras abrazaba a su hermana la cual elaboraba un proyecto de remodelación de la cafetería. Mira usaremos colores vivos y fuertes para darle ese toque de confort y al mismo tiempo que los comensales disfruten al tomar un café, crepas o té, tener un wifi potente y que no se alente si llegan muchas personas al lugar. Al ser más tarde y dormirse, no podían conciliar el sueño, Alin se levantó, fue al baño y al prender la luz gritó al ver una chica de cabello negro a su lado, Lida fue para auxiliarla. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, es que vine al baño, encendí la luz y apareció una chica con ropas negras y mirar de miedo, se desvaneció y más me aterré. Sea lo que vieres no está, hermanita, ya no fumes marihuana, ves lo que pasa. Ay burra te hubiera pasado a ti, te orinabas del susto. Bueno, ya, ya, anda vamos a dormir, recuerda que en la mañana será un día muy pesado. Sin más apagaron todo y fueron a su recamara, sin percibir que dos muchachas, en su recamara las observaban. Serán nuestras y deberán morir. Al despertar las hermanas se ducharon, vistieron y desayunaron, tomando camino rumbo a su negocio el cual estaba a cuatro calles de su domicilio. Ves Lida es la gran ventaja de un trabajo cerca, no tráfico, no gente, ahorras dinero y bueno ver cinco as que nos irá bien. Más nos vale Alin, invertiremos todo en él, así que a darle. Ese día se fue rápido y los siguientes, sabían que remodelar un negocio era caro pero, les dejaría grandes beneficios, al igual les servía para olvidar ese espantoso incidente. Una noche después de venir de trabajar en su negocio Alin llegó sola a casa, su hermana se había quedado ahí un rato más, cansada y con sueño, se acostó en su cama, cayendo en un sueño profundo, en eso sintió que algo o alguien estaba en su recamara, abrió los ojos asustada, más no vio nada. En eso oyó pisadas en el piso desde el pasillo, salió rápido y vio aterrada bajar a esa muchacha que la había espantado, sin darse cuenta que atrás de ella estaba la otra hermana difunta, al voltear gritó, al bajar la escalera sintió como la empujaba, cayendo y rodando por la misma, perdiendo el sentido. Despertó muy tarde en el hospital, al quererse mover un agudo dolor en su pie izquierdo, la obligó a quedarse así, Lida preocupada la miró y acarició su cabeza. Tranquila, estamos en el hospital, llegué del trabajo y te vi en el suelo caíste de las escaleras, te golpeaste la cabeza y te fracturaste el pie izquierdo, así que estarás en casa hasta que puedas a estar en pie. Fueron esas mujeres muertas. Yo llegué a casa y entre, me fui a mi recamara, al estar dormida oír ruidos, me paré y vi a una de ellas bajar la escalera, al voltear la otra me miraba malévola, corrí y ya no supe de mí, debes creerme, esa casa está maldita. Entró en histeria, una enfermera le administró un calmante en el suelo. Es normal esta reacción, generada por el golpe, este sedante hará dormir a su hermana toda la noche, le sugiero vaya a casa y en la mañana si evoluciona bien, podrá llevársela. Lida se fue a casa, veía tal terror y miedo en su hermana que deseaba creerle, al llegar vio todo en silencio, no tenía hambre, así que sacó un whisky y se preparó uno, fue a la sala para ver la tele, quedándose dormida, ya casi por amanecer sintió que alguien estaba observándola al abrir los ojos vio aterrada a la muchacha que le decía a su hermana. ¿Qué es esto Dios mío? La mujer la miraba malévola, al ponerse de pie ella, miró a la otra que igual la observaba, dando tropezones llegó a su puerta que da a la calle y salió aterrada, bañada en sudor. Pasó media hora afuera, armándose de valor entró, la luz del sol entraba en su comedor, todo parecía normal, aunque sabía que debía hacer algo, recordó que hace tiempo ella muy joven fue a un viaje sola con amigos de la preparatoria, ahí fueron con un chamán, especie de brujo, al mirarla fijamente le dijo, mi muchacha, a ti te siguen espíritus malos, debes tener cuidado, tú eres fuerte, pero tu hermana no, es débil, correrán gran peligro, más adelante, te daré unos amuletos, úsalos, para que nada les pase, estos amuletos son protección, si crees en ellos, nada te pasará. Ella nunca creyó en eso, los guardó y nunca uso, corrió hasta un cuarto donde guardaban cosas que tirarían, en una caja los buscó, hasta que los encontró, llena de dudas se puso uno, fue a ducharse y cambiarse, para regresar al hospital. Al llegar al hospital, su hermana estaba triste y aterrada, al mirarla la abrazó llorando, no quiero ir a casa, esas mujeres nos matarán. No, no permitiré que te lastimen, ponte este amuleto en tu cuello. ¿Qué es esto? Ahora la loca eres tú. No, un chamán o brujo, hace tiempo que me los obsequió, yo no creí en nada de lo que me dijo, pero veo que tenía razón, esto nos ayudará a correr a esas locas difuntas de la casa. Salieron del hospital, Aline usaba las muletas para no apoyar el pie, Lida la acomodó y cerró la puerta. Iré al negocio, antes de dejar en casa, cualquier cosa rara o que necesites me marcas a mi celular. Al dejarla en casa y quedarse sola, Aline miraba el amuleto, que tanto desierto habría en ello. Cansada y aún muy adolorida, se recostó en su cama, hasta que alrededor de las 6 pm despertó, durmió más de 10 horas, vio su celular, solo había dos llamadas perdidas de su hermana, le mandó un mensaje, para decirle que estaba bien. Al tomar sus muletas y pararse, iba despacio, no se sentía muy segura con ellas, al llegar a la escalera, hizo a un lado las muletas y se apoyó del pasamanos, aunque su férula era flexible, el dolor la obligaba a ir de escalón en escalón. Al llegar al descanso, sintió esa presencia extraña, solo perdió el paso y cayó de bruces al piso de su sala, con un dolor insoportable, al mirar observó a esas hermanas muertas, sacó su celular, más con la caída se averió. Estaba a merced de esos seres malignos, Lida al no obtener respuesta de su hermana salió disparada del negocio, dejándolo a uno de sus ayudantes, al casi llegar oyó los gritos de su hermana. Alin Alin ya estoy aquí. Al entrar y llegar a la sala, vio a esas hermanas rodearlas, sacó los amuletos y se los enseño. Larguense, malditas locas muertas dejen a mi hermana. En eso de ambos amuletos surgió un humo denso y la silueta del chamán, que literal miró a las difuntas, las hermanas difuntas aterradas, se desvanecieron y solo oyó como se rompían los vidrios de su puerta principal. Estupefactas, Alin y Lida, no daban crédito, en ese denso humo el chamán les dijo. Crean en sus amuletos como hoy y nunca volverán a ver esos malos espíritus, al tiempo que el humo se disipaba. Ambas hermanas se abrazaron y finalmente volvió la calma a sus vidas. Sabían que era probable que las hermanas difuntas regresaran, pero estarían ahí para que nunca más les hicieran daño.